El mundo de los deportes nos ha brindado a varias disciplinas que solo lo más perseverantes logran hazañas increíbles. Pero, ¿qué pasa cuando combinan disciplina con emoción, el riesgo de lesionarse e incluso la propia muerte? Pues ahí es donde entran los deportes extremos. Aquellas disciplinas que requieren el doble esfuerzo y precisión. Prepárese para sentir adrenalina porque hoy conocerán los deportes más extremos. Quienes nos queríamos viendo la WWE, sabemos que esta es una disciplina que se requiere conocimiento de la anatomía humana. ¿Para qué? Para que no se andan rompiendo los huesos y matando enfrente de millones y millones de personas que lo ven en vivo. Ya que al momento de realizar saltos, chaves, etc. Deben tener precaución de que ambos, quien realiza el ataque y el que lo recibe, no se lesionen gravemente. Es más, varios de los mejores exponentes de lucha libre en el mundo temen realizar ciertas técnicas porque tienen miedo de lo peor. Creo que todos conocemos el motocross. Aquel deporte donde los motociclistas compiten en un circuito que para el conductor promedio son imposibles. O si no, nos salitan en modo libre con acrobacias espectaculares. Los competidores deben tener mucho cuidado de no caer encima de sus demás compañeros. Y a la vez, saber en qué momento hacer la acrobacia y caer de manera correcta. Si no, apronte a salir del echado hospital con varias fracturas. Si hay un deporte que aunque me paguen el curso, ni loco lo voy a practicar. Aparte que mi vértigo no lo permitiría. El alpinismo. Literalmente se requiere mucha fuerza física para mantenerse firme al subir una montaña. Además, se necesitan todos los implementos de seguridad si no quieren morir de una forma espantosa. Hay uno que en parte es un poco parecido. El paracaidismo. Lo peor es que aquí los deportistas se van en caída libre desde un avión, helicóptero, edificio, etc. Llegando a cierta altura, deberá accionar el paracaídas. De lo contrario... Amigo San Pedro, ahí te voy. En serio, fue un placer. Lo peor es que deben asegurarse que el paracaídas esté en muy buen estado. Tener el entrenamiento adecuado y que el tiempo sea favorable. Si no me creen, pregúntele a Deadpool y a los X-Force. Y aunque usted no lo crea, el salto más alto del mundo lo rompió Felix Baumgartner, superando la velocidad del sonido. Si creciste al lado de una Playstation 1 y 2, probablemente has jugado un juego del famoso skateboarder Tony Hawk. Por lo tanto, has querido, al igual que todos nosotros, practicar la disciplina. Hasta que nos dimos cuenta que la cosa no es para nada sencilla, ya que se requiere equilibrio perfecto, sincronización en cada salto, hacer maniobras solucionantes de la tabla y querer a la velocidad. Quienes vemos los videos que rondan en YouTube, sabemos que por lo mínimo se quebraron varios huesos para lograr ese nivel de profesionalismo. Es más, hasta hay miembros que conviene este deporte con el downhill o el parkour, etc. Pues seguramente se preguntarán, ¿cuándo incluir el parkour? Pues aquí está. Sin duda, uno de los más extremos y admirados del mundo. La habilidad de saltar, correr y trepar por las paredes de un mundo tan sincronizado, realmente no es algo que todo el mundo puede lograr. Hasta existen otros que no se conforman con esto y pueden hacer parkour hasta con bicicletas, y como lo vimos en el puesto anterior, con skate. No por nada, esta disciplina ha inspirado para crear los personajes más adrenalínicos de los videojuegos como Lara Croft, Nathan Drake, Assassin's Creed y el mismísimo Prince of Persia. ¿Cómo sería que uno de los pioneros en este arte, David Bell, fue el que entrenó al actor Jake Gyllenhaal para la adaptación cinematográfica del juego? En todo caso, cuando un film tiene parkour, sin duda, es impresionante. Si hay un deporte que combina la espectacularidad con el peligro, ese es el downhill. Literalmente significa cerro abajo, o sea, un movimiento en falso y... Fatality. Si bien en algunos eventos solo se va por un camino determinado dentro del cerro y entornos urbanos, pues hay otros donde están ahí mismo con riesgo vital, en un sendero completamente estrecho y realizando saltos espectaculares. Sin duda, una disciplina que yo creo que muchas madres no querrán que sus hijos no la practiquen ni por si acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.